Toronto, Canadá. Previo al duelo de ida de cuartos de final de la Conca Champions, en el que Tigres perdió 2 a 1, aficionados de Toronto FC sorprendieron con una manta en la tribuna del BMO Fiel, ya que mostraron un mensaje para el conjunto mexicano con tono violento. Muerte a los gatitos, decía la pancarta que hicieron los seguidores del conjunto canadiense. Una fotografía que muestra dicho suceso fue publicada en el Instagram de Zona Barra Baja Tigres, donde aficionados dividieron opiniones, algunos criticaron esa frase, de mal gusto, pero otros lo tomaron solo como parte del fútbol. Tras caer Tigres con Toronto, hubo quienes señalaron que sí, mataron a los gatitos y solo quedaba reconocerlo, en esta nota, Tigres UANL Fútbol Conca Champions, Toronto FC mensaje.